Cooperar con empresas e instituciones de innovación para entender nuevos escenarios y sus riesgos asociados y para su posible aplicación a la profesión. Sin apenas darnos cuenta, en las empresas el papel iba siendo sustituido por documentos en ordenadores, en algunas muy poco a poco. En las aulas los apuntes se dejaron de tomar solo a mano, las cartas se convertían en e-mails y así un largo etcétera. Debemos desarrollar culturas encaminadas a la innovación cuya aplicación genera una ventaja competitiva. Hay que huir de la burocracia y de la rutina para así impulsar el cambio e innovar especialmente en los procesos de gestión internos. Cooperar con empresas innovadoras o instituciones de este tipo nos aportará conocimiento, nuevas formas de hacer y propuestas de valor. Podremos aplicar estas nuevas formas de trabajar a algunos de nuestros procesos y así innovar. A su vez, también nos permitirá conocer de qué forma desarrollan su negocio y así poder realizar nuestro trabajo de auditoría con mayor confort, dado que entenderemos los riesgos asociados. La transformación digital ha empezado. Formemos parte de ella.